Hoy es un día muy social para los lectores, para todos, para todo el personal que nos dedicamos al teatro. No siempre tenemos la posibilidad de que este Día Mundial del Teatro nos pille trabajando. Como todos saben, como todos sepan, yo se lo explico ahora, es una necesidad para nosotros el expresarnos a través de este manifiesto que todos los años la UNESCO le encarga a una gran personalidad del mundo de la escena. En este caso, ha sido a una actriz maravillosa y directora, Androsa Fona, que es Helen Mirre. Yo quisiera que escuchemos con atención lo que esta señora dice en un día de la escena. ¿Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, técnicos, tramoyistas y para las mujeres que hemos luchado por esta profesión tan esplanizada, por la inseguridad económica? ¿Puede ser que esta situación de inseguridad permanente nos haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir a esta pandemia en continuidad? Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas circunstancias en formas de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras. Todo esto, por supuesto, gracias a Internet. Los seres humanos se cuentan historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras saltemos la tierra. La impulsión creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos, de los lectores, no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo. Estoy ansioso. Y ahora sí que les digo, por favor, por todos ustedes compartir este amor por el teatro. ¡Viva el teatro! ¡Gracias!